La empresa me ha dado muchísimo, la empresa nos da salud y nos da dinero. O sea, esta es una empresa de negocio donde el objetivo es llevar a nuestra familia mucha salud. Como lo comentó Lleva en un principio, mi hermana falleció hace cinco años por un problema de quistes y biomas que no debió haber sido, no murió por eso, murió por una negligencia médica. Pero, como dice Leo también, ese ha sido mi motor desde que ella apareció para poder llevar más información a más gente de que esto sí funciona. Aquí tenemos los testimonios y yo creo que de aquel lado también hay mucha gente que ya lo ha usado, ya saben, y que esto en verdad funciona. En mi caso, bueno, yo tengo un montón de testimonios personales y bueno, por allá no he alargado más, pero los invito también a que nos involucremos en la parte del negocio. El bien que ustedes gusten, yo los puedo asesorar porque Hunanay nos da salud, pero también nos da dinero. En mi caso, llevo cinco viajes a la playa, dos viajes a China, mis coches de Hunanay, mis celulares de Hunanay. Entonces, podemos ganar mucho dinero y realmente a la gente le hace falta salud y nos hace falta dinero, ¿verdad? Aquí lo podemos lograr con todo gusto y yo les puedo dar toda la información que ustedes necesiten para poderlo lograr. Y pues bueno, los dejo con Leo que es también la parte más importante que este evento donde queremos saber. Gracias.